Tú sabes que yo estoy rapeando en el Perú y déjame empezar o si no canta tú El gordito tiene el balón en el brazo, sabes que rapeando yo siempre voy paso a paso Por eso es que lo hago siempre y soy tan alegre como el 24 de diciembre en la navidad Cuando Santa te trae regalo, pero Santa no trae regalo a los niños cuando son malos Por eso si tú quieres un Playstation o un tren, para que Santa te lo traiga te tienes que portar bien Porque si te portas mal vas a fracasar y tu mamá siempre te va a pegar ¿Cómo le estás diciendo? ¿Que si rimos? ¿Cómo no rimos, primo? Si soy el freestyle real latino, tú me entiendes que es así Tú eres apenas un niño y yo tengo las skills como si fuera Ronaldinho Yo puedo agarrar ese balón que tienes ahí abajo y pegarlo de la pared como un gargajo Porque soy underground como el escarabajo, pero esto no sale fácil, esto implica trabajo Así que si tú quieres algún día tener una buena improvisación, aparte de ser panzón Debes hacer ejercicio y trotar un poquito, porque no es bueno para la salud que seamos gorditos Lo mejor te da un infarto cuando tengamos 40 Bueno, después de eso te darás cuenta cuando vayas creciendo Hay que tener buena alimentación, comer una ensalada o un jugo de limón No tanta hamburguesa, porque yo entiendo que por cuerdo te debe gustar Pembos Pero Pembos no es algo muy saludable y tampoco ver televisión en intercable Porque todos esos programas muestran violencia y yo creo que es necesario expandir conciencia Toda la gente que está haciendo algo bueno, de repente el cielo les manda un trueno Por eso es que yo me porto bien a nadie enveneno Y siempre ando pacífico y nunca me enproblemo Porque de pana que te digo algo batería En la calle está pendiente, lo gasta la policía Cualquiera te da un golpe para robarte la cartera Y no todo el mundo hace letras verdaderas Por eso les recomiendo que lo que vayan a hacer Lo hagan bien y que disfruten en el placer Porque la vida es muy corta y hay que disfrutarla Si quieren va a empezar Un aplauso ¡Gracias!